La policía está analizando el video de 82 cámaras de vigilancia en el área alrededor de Times Square para encontrar más pistas sobre el vehículo lleno de explosivos dejado en la calle 45 y la séptima avenida en la noche del sábado. Las autoridades también buscaban al hombre que aparece en estas imágenes. El sujeto de alrededor de 40 años está parado cerca de la camioneta, se quita la camisa y se va rápidamente del lugar. Creemos que merece la pena entrevistar a esa persona. Puede ser inocente, pero son las primeras imágenes que conseguimos, dijo Kelly. Detectives entrevistaron a un turista de Pensilvania que supuestamente grabó video del mismo hombre. Investigadores también lograron encontrar y hablar con el dueño del Nissan Pathfinder del año 93. La placa del carro fue robada de un vehículo en Connecticut. No hay evidencia de que los terroristas están ocupados en este evento. Y la policía, los policías siguen la investigación. Según el alcalde, hasta el momento no existe evidencia que hubo otras personas involucradas aparte del conductor de la camioneta SUV. Las autoridades están buscando imágenes de esa persona para poder identificarla. Fueron vendedores ambulantes los que alertaron a la policía que salía humo del carro. Parecían fuegos artificiales. Había una luz azul adentro y sonó como un disparo. Todavía tengo miedo. Estos turistas llegaron el sábado cuando estaban todas las calles cerradas. Te sorprende un poco porque sí que esperas que sea seguro, pero es que claro, esas cosas son incontrolables. Sé que Nueva York es seguro y bueno, eso era una prueba más de seguridad, de que estaba todo controlado. El congresista José Serrano nos habló de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Seguridad Nacional. Hoy en día tantos de nosotros cargamos con cámaras en el iPhone o donde sea, y mucha gente tomó videos. Ellos quieren ver esas fotos, quieren ver esos videos. Desde Nueva York, Liz González en un reportaje exclusivo de Telemundo 47 para Telenoticias en República Dominicana. Gracias por ver el video.